Hola, en este video revisaremos los derechos sexuales y reproductivos. Yo soy la doctora Gabriela Argomedo y espero que este contenido sea de su ayuda. Bueno, esto de los derechos sexuales y reproductivos parecería que no es un tema que se necesite ver, pero lamentablemente sí. Se refieren principalmente a estos derechos humanos reconocidos que estén en documentos internacionales o regionales que tengan que ver con todo lo que se relacione con la satisfacción y la expresión de la sexualidad, que fomenten el disfrute de la salud sexual y obviamente que sea con respeto por los derechos de los demás. Bueno, uno de los derechos sexuales y reproductivos que tenemos es el derecho a la vida, a la libertad, a la autonomía y a la seguridad. El derecho a la igualdad y a la discriminación. El derecho a no ser sometido a torturas o a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a la privacidad. Sé que últimamente ha estado muy lastimado y en riesgo por todo esto del manejo de las redes sociales, en el que poco a poco cada vez la vida privada se va convirtiendo más al público y esto incluye también la vida sexual. Entonces, las personas tenemos derecho a exigir nuestra privacidad en el ejercicio de nuestra sexualidad. El derecho al grado máximo de salud, incluyendo la salud sexual y también de seguridad social. Sí, no se puede ser juzgado por el ejercicio de la sexualidad. El derecho al matrimonio también parecería que no se necesita recalcar, pero sí, sí es importante hacer énfasis de que las personas tienen derecho a elegir su matrimonio, a formar una familia de manera libre y con el completo consentimiento de ambos esposos. A que existe igualdad dentro del matrimonio y que también hay igualdad en la disolución del mismo, si llegara a ser el caso. El derecho a decidir el número de hijos. Esto pareciera que igual no se necesita enfatizar, pero hay mujeres y hay hombres a los que posiblemente no tengan este conocimiento de que pueden elegir el número de hijos que desean tener y también el intervalo de tiempo entre los nacimientos de los hijos es un derecho sexual y reproductivo. El derecho a la información y a la educación, que es parte del ejercicio que estamos realizando en esta serie de videos sobre salud sexual y reproductiva, en la que todos y todas tenemos derecho a estar informados y a tener educación de calidad respecto a la salud sexual. El derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluyendo cualquier expresión dentro de nuestra sexualidad. El derecho a la reparación efectiva en el caso de violación de alguno de los derechos fundamentales. Espero que esta información haya sido de su interés y que ahora cuenten con más información y estrategias para hacer valer sus derechos sexuales y reproductivos. Yo soy la doctora Gabriela Argumedo y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.